Luis, ¿nos escuchas? Está en silencio. Luis, por favor, activa tu micrófono, por favor. Y ahora sí, buenas tardes con todos. Disculpen la demora, no hay la máquina. Un tema. Ya. Eddie, ¿te escucho? Luis, cuando quieras, ya todo tuyo, empieza, por favor. Ya, para compartir mi carpeta. Fernando, dale permiso a Luis, por favor. Ya tienes permiso, Luis. ¿Qué te sale? ¿Sale algún error? Dale, a ver, a ver. Comparte nomás. Ya. No voy a tener problemas. Lo que está cargando mi... Sí, está cargando. Ajá, está cargando. Vemos tu escritorio. Sí, 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 es lo que estoy esperando que cargue, ya está la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a ir a la capacitación. Disculpen la hora, sino que hay un problema con mi conexión. Ya. Mi nombre es Luis Obando. Trabajo en la empresa JCH Comercial. Me dedico a la... Trabajo en la división de corporativos y flotas. Y me desempeño en el área de comercial, comercial desde hace... Bueno, en JCH ya más de 7 años. Y en ventas ya paso a los 20, ¿no? El tema de hoy día que vamos a tratar es capacitación. Es el tema básico en el tema de neumático. Vamos a ver rápidamente lo que es la construcción. Concepto de un neumático, las funciones, parte de un neumático, tipo de construcción, ventajas y diferencias, lectura de neumáticos, nomenclatura básica, clasificación de neumáticos, lo que es la línea TBR, concepto de aplicaciones por servicio, diseño de banda, LTR, lo que es cañoneta y algunos criterios para elegir neumáticos. Bueno, en el caso, cada vez que acabe una sección, voy a tomar un tiempo para que puedan participar con sus preguntas. Eddie, me puedes apoyar vosotros con las preguntas del chat, hacérmelas llegar. Y empezamos. Concepto de un neumático. Yo te apoyo, Luis, no te preocupes. Gracias. El neumático es un contenedor de aire, ¿no? Se entiende que el neumático es un contenedor de aire, el cual a una determinada presión soporta una determinada carga. Este concepto inicial, usemoslo también como un principio, porque sobre eso se va a regir lo que es la función o cómo debemos utilizar el neumático. El neumático es un contenedor, es un envase, ya que a una determinada presión que soporta, si llenamos de aire el neumático, a una determinada presión va a soportar una carga específica. Los neumáticos en general tienen una capacidad de carga máxima, que el fabricante nos indica en el producto, tanto en la ficha técnica como en la misma lectura del producto, en el flanco se encuentra grabado, eso lo vamos a ver más adelante, pero el neumático es un contenedor. O sea, si el neumático rueda con baja presión de aire. Sí, no vemos tu presentación, seguimos viendo tu carpeta. Espérate, espérate. Ya les escribo en el precio, se le ha acceso. Deja de verla. Ya. Ahora sí se ve. No, todavía seguimos viendo tu escritorio y todos tus PDFs. ¿Ahora? Ahora sí. Ponle modo presentación. Sí, lo voy a regresar otra vez. Ya. Como les decía, vamos a leer el neumático, el concepto. Vamos a ver lo que es funciones, partes neumáticos, tipos de construcción, lectura de neumáticos y las clasificaciones. Como lo es la, en esta clasificación solo vamos a ver TBR y LTR. No vamos a ver llantas de turismo, de autos, tampoco neumáticos fuera de carretera. Y la tercera parte es cómo elegir un neumático, ¿no? Le estaba hablando que el neumático es un contenedor de aire. Es un contenedor de aire que en una determinada carga soporta una determinada presión. Los fabricantes, para el tema de garantías, nos van a recomendar una capacidad máxima del neumático. Así mismo la presión adecuada. Mantener la presión adecuada es fundamental para prolongar la vida de este neumático. Una lápiz de fabricación con un compuesto basado en caucho que se coloca en el aro de un vehículo y confiere una adherencia, estabilidad y confort. ¿Qué es? El neumático está construido especialmente de caucho, caucho natural, caucho sintético, que es derivado del petróleo, ¿no? El negro de humo que le da el color, ¿no? Y le da la característica de ser elástico, ¿no? Y en la construcción del neumático intervienen más elementos, más compuestos. Y todos estos elementos te dan un tipo de dureza y resistencia y flexibilidad, ¿no? En todo el neumático, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, no es la misma composición de caucho en cada zona. En cada zona es distinto, dependiendo si va a tener contacto con el suelo, dependiendo si va a soportar impactos, dependiendo a qué temperatura va a trabajar, ¿sí? Vamos a ver las funciones. Entre las funciones están, el neumático se va a adaptar al terreno. La banda de rodadura, al asentarse al suelo, se va a adaptar y va a tomar la forma del terreno para, con esto, tener mayor confort. El neumático va a soportar una carga. También nos va a ayudar a detener el vehículo en la frenada. Nos va a generar adherencia al terreno, generando tracción. Y nos va a dar una respuesta direccional con el volante. Asimismo, vamos a mantener estabilidad. Estabilidad en el vehículo. Y más aún en las curvas, que las tomamos a cierta velocidad. Estas son las partes del neumático. La banda de rodamiento, que es la parte que hace contacto con el suelo. Esta banda de rodamiento tiene que tener la característica de adherencia. Tiene que debirse al terreno donde ha sido diseñado trabajar. Además, tiene que tener una cierta resistencia a la abrasión generada por la fricción con el contacto con el terreno. Ahí tenemos la zona del flanco o costado. Que es la zona donde va a ser más delgada, pero también va a ser más flexible del neumático. Para generar ese confort en el rodado. Tenemos la zona entre el flanco y la banda de rodamiento, que le decimos el hombro. Es la zona del hombro, ¿no? Después tenemos, debajo de la banda de rodamiento hay lonas o cinturones de acero. Debajo de las lonas está la carcasa, constituida con una tela de acero en el caso de las radiales. En la parte inferior, que es la estructura metálica más consistente, que es la parte del talón. En la parte inferior. Que es esta zona de acá, ¿no? La zona del talón, donde hay un alambre de acero y algunos fabricantes lo recurren de cobre. Ahora vamos a ver los tipos de construcción. En general, vemos dos tipos de construcción. La construcción es la construcción convencional o diagonal, que es la que se utilizaba antiguamente. Se sigue utilizando ahora, pero muy pocas aplicaciones. Y la construcción moderna, que es la construcción radial. Vamos a ver las diferencias entre una y otra. Las llantas de construcción convencionales o diagonales, tienen una o dos pestañas de alambre en el talón, en esa zona. ¿No? En la zona del talón. Tienen una carcasa más dura y una carcasa más gruesa. ¿Por qué? Porque la construcción convencional está diseñada de varias telas. Está compuesta de varias telas. Cada tela va de un talón hacia el otro, cubriendo. Y las telas van cruzadas, formando la estructura o carcasa de esta llanta de construcción convencional. Al tener varias telas, se vuelve más gruesa la carcasa y, por consecuencia, más rígida. Entonces, en el momento del rodado, el neumático, esta zona de acá, esta zona de acá, vamos a ver esta zona de acá, al contacto con el suelo flexiona por el peso que soporta el neumático. Esto flexiona. Al hacer varias vueltas o cada giro, va a contraerse y retraerse. En ese momento va a generar en esta sección calor. A mayor velocidad, el calor va a aumentar. Entonces, estas llantas convencionales no soportan velocidades altas. Trabajan, por lo general, 70, 80, hasta 90 kilómetros por hora. Más no pueden trabajar. Porque su misma estructura va a elevar la temperatura y puede generar una degradación. Tienen otras ventajas. Al ser una carcasa gruesa, perdón, se movió esto. Al ser una carcasa gruesa, una de las ventajas que tiene es que es más resistente a las perforaciones por impactos por piedra. En operaciones de baja velocidad, donde el vehículo o la unidad va a estar expuesta a cortes por piedra, sí, sí es utilizable, es adecuado utilizar una llanta convencional. Esta llanta tiene otros elementos, que lleva una cámara y lleva un protector. Estamos viendo la zona de los talones. Dice la cuerda de pliego o pares. Ahora, en la nomenclatura de las llantas, van a ver que hay llantas que dice 16 pliegues o telas, ¿no? Eso está indicando que las llantas convencionales sí tienen esas telas. Tienen 16, 16 telas, 18 telas, 20 telas, 24 telas, ¿no? Recubriendo, de recubrimiento, ¿no? Ya, este es un neumático de construcción radial. Es muy distinto comparado al neumático diagonal, es lo que se usa ahora. Es una sola tela alambrada, una sola tela hecho de hilos de acero, que recorre de talón a talón. De talón a talón. Es una carcasa, al llevar una sola tela, es una carcasa más flexible. En el momento de la flexión, de contacto con el suelo, va a generar menor temperatura. Y eso, el beneficio es que vamos a poder alcanzar mayores velocidades, altas velocidades, con una carcasa de construcción radial. Hacer una carcasa más delgada, una carcasa más flexible, y estar construida de alambre de acero, no sirve que sea más débil que la carcasa de construcción diagonal, ya que los alambres de acero se fabrican en proporción o equivalencia a la cantidad de pliegues de una carcasa convencional. No sé si me he dejado explicar ahí. O sea, una tela de acero de una llanta radial, en su semejante, en llanta diagonal o convencional, tiene la misma capacidad de carga, la misma resistencia. Solamente son equivalentes. Igual, en el talón lleva un alambre de acero, que eso es lo que le da la consistencia a esa carcasa. Debajo de la banda de rodado están los cinturones, que están de color azul metálico, que lo ven ahí en la pantalla, como azul metálico. Y los cinturones, esta llanta, al alcanzar mayor velocidad que las llantas diagonales o convencionales, se puede llegar a deformar por la velocidad. Entonces, se le instalan cinturones para que mantenga la forma de la llanta, la adherencia y la estabilidad. Aún así, también estos cinturones contribuyen a reducir las perforaciones ocasionadas por clavos o cualquier otro objeto que penetre la banda de rodado. Estas llantas no utilizan cámaras, son llantas sin cámaras, ya que en su interior llevan una cámara en las paredes de la carcasa, que se llama liner. Ahora, veamos las diferencias. Este es un corte de sección de lados de llantas. Al lado izquierdo está la condición diagonal o convencional y al lado derecho se encuentran las llantas radiales. Hagan a ver que en el corte de sección empezamos desde abajo, desde la base de donde está el aro. Donde está el aro. El aro, por el tipo llanta, tiene un distinto perfil para que asiente la pestaña correctamente. ¿Sí? Ahora, vemos el perfil de la llanta también es distinto. ¿No? Es una llanta un poco más, en algunos casos, tiene perfil bajo. ¿No? Ahora, el liner que vemos ahí que está sombreado de rojo en el interior de la carcasa, en la llanta radial, es el que recubre la carcasa y es el que contiene el aire. ¿No? Al momento de ser perforado a la carcasa por un clavo, por un objeto, el liner lo recubre, lo presiona y evita que el aire se escape muy rápidamente. Lo cual permitirá detectar que hay una fuga de aire y llegar a a inflar la llanta, a recuperar la presión o ser reemplazada y reparada. Ahora, en el otro lado, en la llanta diagonal, esta sí tiene una cámara y tiene un protector. El protector envuelve el aro. ¿Para qué? Para que cualquier daño o imperfección que tenga el aro no lastime la cámara. ¿Sí? Sobre el protector se instala la cámara. La cámara es como un... Bueno, todo el mundo ve una cámara de bicicleta, ¿no? Que es como un globo que contiene el aire, pero sí, cuando es perforada la carcasa, la llanta diagonal, el clavo, alcanza la cámara, la perfora e inmediatamente la llanta, la cámara se desinfla. Y ya la llanta queda en el suelo. Solamente queda reemplazarla. ¿Sí? Entonces, vemos que en las llantas diagonales tienen tres elementos, ¿no? Tres elementos. Tiene la llanta en sí, en el neumático, tienes la cámara y el protector. Lo cual va a ser una llanta más pesada, no solamente por la construcción que hemos hablado que está construida de varias telas intercruzadas, sino porque tiene el elemento de la cámara y el protector dentro de la llanta o neumático. Asimismo, el aro que utiliza, el aro es de dos piezas o tres piezas, dependiendo del equipo. ¿No? ¿No? se vuelve más elementos de ensamblaje, más tiempo para el ensamblado, una baja velocidad, una capacidad de carga limitada, ¿no? Una poca adherencia al terreno por la, por ser, por tener la forma de construcción de las telas intercruzadas, la banda no asienta completamente, tiene menor, con menor contacto de pisada que una llanta radial, que los cinturones le ayudan a generar una pisada más plana y ocupar mayor superficie de contacto sobre el terreno. Miren, acá es un corte que se ve un dibujo en el cual se ve la pisada de una llanta diagonal o convencional versus una llanta radial. Van a ver cómo asienta, cómo está en la parte inferior, cómo es la huella de la pisada, ¿no? Al tener menor superficie de contacto, va a tener menor estabilidad. Asimismo, el frenado se va a reducir un porcentaje, va a necesitar más espacio para poder detener el vehículo. A diferencia de la llanta radial, la pisada es más plana, mayor superficie de contacto, mejor adherencia, mejor tracción, mejor estabilidad y mejor frenado. ¿Sí? Vemos en la parte inferior los gráficos y dice cómo se comporta la llanta diagonal en la carretera, ¿no? Y en las curvas. Eso se asienta más cuando está con baja presión la llanta, ¿no? Cómo se asienta la llanta sobre los flancos, ¿no? Por tener baja presión y la parte central de la banda se levanta. Así mismo en las curvas, mucha flexibilidad en la curva, mucha flexibilidad, lo que reduce el área de contacto sobre el terreno y hace que el vehículo necesite más espacio para dar el giro. en la carretera, en la llanta radial, una, un asentamiento, una pisada de mayor, mayor contacto, en las curvas mayor adherencia, menor deformación en las curvas. Ahora vamos a ver las diferencias en la diagonal, ¿no? La diagonal tiene un precio más alto. Al ser un producto que ya está siendo retirado del mercado por no ser competitivo, no ser comercial y los fabricantes de vehículos ya no ensamblan sus vehículos con aros ni llantas convencionales, su producción es menor y tiene un costo más alto. Aparte, por la cantidad de elementos y el proceso que va a seguir de construcción. tiene una menor agarre o adherencia, menor estabilidad en las curvas, lo que se ha limitado al máximo en algunas llantas hasta 90 kilómetros por hora, genera mayor calor, mayor consumo de combustible, por su dureza y resistencia a los impactos y cortes si es conveniente utilizarla en sectores mineros o en canteras, ya que permite, al tener una cámara permite hacer reparaciones por daños mayores. En cambio, las llantas reales tienen una mayor comodidad, confort, se maniobra mejor aumento de carga útil, tienen una mayor capacidad de carga, mayor protección del sistema de suspensión a ser más flexible, mayor resistencia a cortes y pinchazos, sí, porque tienen cinturones de acero que protegen la banda de rodado, la carcasa de perforaciones y lo que llega a perforar son contenidos por el liner y evita que el aire se escape a mayor velocidad. Tienen un rodado más frío, al tener una sola tela alambrada de talón a talón y un rodado más frío, va a flexionar a mayor velocidad pero no va a elevar tanto la temperatura ni generar ninguna degradación del caucho sobre esa sección. Una menor resistencia a la rodadura, va a necesitar aplicar menor fuerza al motor para romper la inercia y el vehículo avance. Tienen ahorro de combustible, mayor agarre y adherencia al piso dependiendo de los diseños de banda vamos a ver los diseños de banda más adelante tiene una mayor duración de la carcasa para futuros reencauchos. Sí, al tener mayor trabajar con menor temperatura al tener más protección por los cinturones tenemos una carcasa más resistente que llevar a la vida útil del neumático correctamente manteniendo las presiones adecuadas revisando el mantenimiento y la mecánica del vehículo o de la carrocería donde se va a equipar contemplando la geometría vehicular haciendo las rotaciones adecuadas podemos llegar a sacarle un mayor kilometraje y tener una carcasa en buenas condiciones para alcanzar uno, dos o tres reencauches dependiendo del tipo de operación y del desgaste que había tenido el neumático en esa operación. Sí, preguntas hasta acá por favor antes de ingresar a la nomenclatura. Sí, buenas tardes, una consulta, nombre Luis Mucha de Implementos Perú. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Hola, si uso el vehículo en un camino que sé que es de trocha y por mucho trayecto, ¿es recomendable igual usar la radial o la convencional? ¿O cuál es la que podría utilizar y que me dé mejor resultado? Hoy en día los neumáticos radiales tienen aplicaciones para dentro y fuera de carretera. Hay una llanta AT, una todoterreno que tú has visto en las herramientas 4x4. Es una llanta que puede trabajar un 30% fuera de carretera y un 70% en carretera. Tiene un compuesto de caucho sobre la banda de rodado que le permite resistir mayormente la abrasión del asfalto o del cemento donde esté rodando pero también resistencia a los cortes por piedra o por objetos en caminos sin asfalto o fuera de carretera. Dependiendo del tipo de vehículo si es un auto en las medidas de 3, 12, 13, 14, 15 pulgadas no vas a encontrar opciones de llantas AT. En 15 sí hay pero en 14 no vas a encontrar es muy difícil. En cambio en llantas de camioneta 15, 16, 17, 20 pulgadas vas a encontrar esa aplicación de llantas todoterreno AT. También existe la clasificación MT que es para llantas fuera de carretera que vamos a verlo más adelante en las apositivas. Entonces dependiendo del tipo de vehículo que tengas, dependiendo la ruta que vas a aplicar tendrías que elegir el neumático adecuado. Conforme vamos avanzando vas a ir viendo más criterios o principios para que puedas aplicar o dar una buena recomendación. Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta respecto a construcción? No, bueno, avanzamos. Estamos viendo el tema de lectura de nomenclatura. Nomenclatura lo que es lectura de neumáticos. Todos los neumáticos de todas las marcas de todas las procedencias van a tener este aspecto en el flanco, en el costado. ¿No? Donde el fabricante va a poner la marca del fabricante. ¿No? Tenemos el diseño o modelo de neumático. Les ponen un número, les ponen unas letras dependiendo del fabricante. ¿No? Lo que más nos interesa es esos números que están acá. P215 slash 65R1589H. ¿Sí? ¿No? ¿Qué más nos indica la... ¿Cómo se llama el neumático? El flanco. ¿No? Dice la carga máxima, carga máxima de la llanta. Recordemos que a máxima carga, máxima presión. La presión máxima de inflado también está. y también está en el tema del DOT que es el... el... la marca de fabricación del neumático, la fecha de fabricación, la fábrica, el país, el lote, el supervisor, todo está codificado en el DOT. Y esto lo utilizamos para un tema de garantías. ¿No? Cuando hay un neumático que entra a reclamo por garantías, los informes técnicos tienen que especificar el DOT del neumático en caso... en este caso para hacer la aclaración, el informe correcto al cliente y de proceder un reclamo es elevado a fábrica para su ajuste correspondiente. Aún así, también está el tipo de construcción. Las llantas de camión vas a ver qué cantidad de cinturones tiene, la cantidad de telas de alambradas tiene el neumático. Y van a indicar la resistencia de la carcasa. ¿No? Ahora, dependiendo a ese número que está arriba que todos tienen curiosidad, P215, dice, SP es una clasificación, es una llanta de turismo pasajero, ¿no? Ahí también puede ir LT, ¿no? En... como letra anteponiéndose a ese número 215. 215 está dando el ancho de la llanta. Te lo puede dar en pulgadas, te lo puede dar en milímetros, ¿no? Después te da la relación aspecto, ¿no? Que vamos a verlo más adelante, el tipo de construcción cierre de la convencional, el diámetro del aro, ¿no? O del ring, el índice de carga y el rango de velocidad, ¿no? Este es el formato tradicional que está expresado en pulgadas, ¿ya? El aro está indicando que... está indicando que tiene 11 pulgadas de ancho la llanta, es una llanta de construcción radial por tener la R y tiene 22.5 de diámetro el aro. Ese 11 pulgadas no quiere decir el ancho de la banda, no quiere decir lo que hace el contacto con el suelo, sino es el ancho de sección. Miren en el perfil en el dibujo que las líneas rojas no están tocando la banda, sino el ancho de sección. Está indicando que 11 pulgadas por 2.54 te va a dar el ancho en centímetros y por 25.4 en milímetros en el ancho de sección. Ahora, los anchos de sección tienen tolerancias, los fabricantes hay tolerancia, puede tener 25.4 por 11, puede tener 2, 3 milímetros más o menos dependiendo del fabricante. Ahora vemos que el 22.5 se refiere al diámetro abdominal del aro. ¿no? es 22.5. 11 es el ancho de sección, R es el tipo de construcción que es radial y 22.5 te dice la medida del aro que va a aplicar. Ahora, esta descripción es más completa, esto es lo que hemos encontrado en la llanta. Donde ya sabemos que 11 es el ancho de sección, R es construcción radial 22.5 el diámetro del aro y 148 es la 145 que se llama índice de carga. ¿ya? Está indicando el fabricante que es la carga máxima que soporta en una posición. acá nos está dando dos números 148 y 145 el primer 148 nos está indicando cuando vean esos dos números por lo general dos o un número nada más cuando vean uno que es la capacidad de carga para todas las posiciones tanto en eje delantero como en eje posterior cuando vean dos dos números en esta nomenclatura está indicando el fabricante que la capacidad máxima de carga es 148 en eje simple ¿qué significa eso? que la llanta va a estar montada sola no es doble no es dual o está en un eje direccional o está en un eje de apoyo Michelin Michelin no le has dado su 148 en eje simple slash 145 145 se dice que va a ser la carga máxima en un eje dual o hermanado o llanta doble puede estar un eje de tracción ¿no? de un vehículo que no es lo mismo ¿no? o sea nos indica el fabricante en conclusión de que mayor capacidad de carga en eje dual porque va a ir mayor presión o con la máxima presión y en el eje donde hay llantas duales o hermanadas tenemos que reducir la carga no podemos llevarlo al máximo al neumático ¿no? tenemos que bajar a 145 más adelante vamos a la tabla la letra 16PR está indicando la cantidad de pliegos equivalentes el unigante radial no significa como les comenté que tiene 16 telas no tiene una sola tela que tiene en proporción equivale a 16 telas del anteragonal ¿no? y cuando ustedes vean el producto no significa que existen las 16 telas no, yo como una llanta 11R de 21.5 de 16 telas o viene 18 según la la publicidad o la o la la descripción que nos da el que nos está vendiendo la llanta no significa que tenga la misma capacidad de carga acá lo que vale para determinar la carga de la llanta es el índice de carga no los pliegos que puede indicar el fabricante que tiene la llanta en los pliegos es algo referencial no nos olvidemos de eso para la la venta de las llantas ni para la aplicación guiémonos siempre del índice de carga ir a la tabla revisar la carga máxima y vamos a poner la máxima presión y calculemos nos sirve para calcular cuántas llantas se necesitan para cargar determinada carga ¿no? llevar determinada carga especialmente para las cadabajas hay que tener mucho cuidado las cadabajas que equipan que trasladan equipo pesado equipo amarillo equipo sobredimensionado estructuras hay que tener mucho cuidado con el tema de las cargas ¿no? podemos llevar un neumático que no va a estar indicado para esa carga va a generar se va a ensamblar se va a inflar va a rodar si va a rodar pero en momentos de trabajar en sobrecargas se va a elevar la temperatura en neumático y va a empezar la degradación en neumático y es muy posible que no llegue al final del desgaste de la banda o de su vida útil la primera vida y si haya retirado la carcasa va a salir defectuosa fatigada degradada no va a pasar para un rencauche acá ten mucho cuidado siempre con las cargas ¿no? ahora LRH es capacidad de carga en bueno es una especificación que ya no está de salida ya no se usa ya no lo vamos a ver mucho en las llantas en los flancos de descripción vamos a verlo muy poco también hay una tabla pero ya no se utiliza ahora el símbolo de velocidad M ¿qué nos indica? hay una tabla también que nos indica por letras desde la letra A que es la mínima velocidad ¿no? podemos encontrar M N L ¿no? y otras más en la tabla que van a indicar el máximo de velocidad que el fabricante recomienda recordemos en principio a una determinada carga una determinada presión para que vaya a la par ¿no? símbolo de velocidad la velocidad ya preguntas hasta ahí por favor ¿cómo estás Julio Autista y Pementos? sí ¿qué tal? hola ¿qué tal? mira entendí esta parte en la que dices la carga máxima 148 y 145 ¿ya? pero yo he visto unas llantas que tienen la M más S ya pero esa M más S no está en la no está ubicado al costal del número ¿no? no, no está ubicado al costal del número o sea el número está a un lado y al costal dice M más S o sea esa nomenclatura tiene no, no es no es tanta nomenclatura ese es más es un detalle indicando el fabricante que es una llanta que puede trabajar en lodo y piedras M más S es una característica la llanta listo esa era mi observación muchísimas gracias lodo y piedras listo gracias si, está buena la indicación porque en el flanco vamos a encontrar tanta información que podemos confundir la ubicación pero así lo vamos a ver cerca de la explicación 11R21.5 o 29580R21.5 vamos a ver el índice de descarga y la velocidad y al costado va a estar la cantidad de pliegues y esas otras indicaciones M más S o la marca el fabricante el modelo o la cantidad de telas que indica el fabricante que ha sido construida la llanta lo vas a encontrar separado siempre separado para no confundir al usuario ¿sí? ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que hemos hablado de de esta clasificación? ya avanzamos y me interrumpe si tienen alguna consulta ahora hay que tener mucho cuidado con ese tema en medidas semejantes en medidas semejantes ¿por qué? porque me ha pasado me digo si me ha pasado que en llantas convencionales y en llantas radiales se fabrican de la misma medida por ejemplo en este caso 12 12 por 20 es una llanta convencional ¿no? vean 12 que es el ancho de sección en pulgadas el signo menos que está al costado que indica que es una construcción diagonal o convencional siempre donde vean ese signo seguido del número de la medida de la ancho de sección está indicando que es una llanta de construcción convencional después tiene el diámetro del aro en pulgadas que es el 20 y 18 PR que es la cantidad de pliegos o telas esa llanta si tiene las 18 telas es convencional ahora vayamos a la parte inferior llantas radiales 12 igual ancho de sección en pulgadas R está indicando que es una construcción de radial una llanta radial de alambre de acero 20 el diámetro del aro en pulgadas siempre el aro va a estar en pulgadas siempre va a encontrar el aro en pulgadas el ancho de la llanta y el perfil puede estar en milímetros pero el aro siempre va a estar en pulgadas y 18 pliegues que no tiene 18 telas sino que tiene una tela de acero equivalente a proporcional a 18 telas de nylon ahora fíjese mucho en este caso de llantas de volquete de vehículos equipos fuera de carretera que van a trabajar dentro y fuera de carretera ¿por qué? porque usted va a encontrar en los catálogos llantas aparentemente a la vista llantas del mismo diseño de banda tal vez si llantas de tracción pata de oso supongamos pero cuando vas a la guía técnica tienen el mismo diseño tienen la misma medida pero cuando vas al rango de velocidad el rango de velocidad difiere porque puede ser una llanta que sea 90 kilómetros por hora y la otra que es idéntica va a tener para 50 kilómetros por hora ¿no? entonces uno la utiliza la vende la ofrece la llanta y no tiene la misma velocidad ¿qué va a suceder? que esa llanta de 50 kilómetros por hora es para un vehículo que va a operar fuera de carretera es un equipo que está trabajando fuera de carretera en una construcción o dentro de una mina y no va a salir no es para un equipo un volquete que va a ir a recoger material va a mover tierras va a hacer movimiento de tierras va a recoger material y va a salir la carretera y se va a ir a un relleno sanitario o va a traer mercadería hacia otra ciudad hacia un puerto lleno mineral ¿no? entonces si pones la llanta ese vehículo que sale de la carretera una llanta de 50 por hora el vehículo va a salir a 60, 70 a trabajar y ese casco se va a fatigar ¿no? que va a haber separaciones va a haber degradación y la llanta va a soplar ¿no? en cambio tienes la llanta de 90 por hora tienes que fijarte que tenga la siguiente resistencia para trabajar en la operación en el terreno porque por ser una llanta diseñada para trabajar también fuera de también en carretera va a ser no va a ser tan resistente hay que tener mucho cuidado con ese tema de las fichas técnicas digo de cosa una llamada una consulta en WhatsApp y yo les voy a apoyar ahora vamos a ver el formato milimétrico ya es muy semejante al anterior pero es el formato actual es lo que ahora apunta la fabricación de neumáticos ¿por qué? son llantas llantas de mayor capacidad de carga llantas con mayor ancho de sección mejor pisada mayor adherencia al terreno mayor adaptación mayor tracción con mayor capacidad de carga pero no tan grandes ¿no? porque tienen un perfil bajo ¿qué hace? como lo practico los autos tu auto viene con original viene con Aro 15 ¿no? viene con 185 65 R15 entonces tú vas a una tabla y vas haciendo las comparaciones yo quiero poner el Aro 17 pero no puedes ponerle 185 65 R17 no porque la llanta va a ser muy alta muy grande entonces vas a hacer las conversiones y es que le pones 205 40 205 45 R17 baja la tabla ves las medidas del vehículo ves el que lo permite y puedes aplicar es un ejemplo de equivalencia que estoy mencionando ¿no? con llantas milimétricas ¿qué nos dan? una llanta más ancha de mayor capacidad de carga pero sin ser más grandes y con ocupar mayor espacio trayendo mayor beneficio al vehículo al conductor a la operación ¿no? en este caso 295 nos está dando el ancho de sección en milímetros ¿sí? 80 es la relación aspecto ¿qué significa esto? que el que el costado o el flanco de la llanta no mide 295 ¿no? no como en el caso anterior miren en el caso de las llantas anteriores el 11 es 11 pulgadas en el ancho de sección pero también es casi no es 11 exactamente casi 11 pulgadas en el en el flanco esa altura del flanco es casi 11 pulgadas se determina que es el 98% del ancho de sección el flanco en cambio acá nos indica acá nos está indicando el fabricante que tiene el 80% le sacan el 80% 295 milímetros y van a tener cuánto mide la altura del flanco esa altura del flanco la multiplicas por 2 convierte la medida del aro en milímetros y lo sumas y te va a dar el ancho perdón la altura de sección o el diámetro de la llanta te va a dar el diámetro de la llanta si es que no tienes la ficha a la mano puedes sacarlo también convirtiéndolo a milímetros para que vean acá el ejemplo el ancho de sección que en las llantas que están especificadas en pulgadas es el 98% en el caso de las llantas milimétricas te va a indicar el fabricante 80 75 70 65 60 puede ser 50% puede ser 40% 35% en llantas de alta gama vemos perfiles de 30 35% llantas de 21 pulgadas 20 pulgadas 22 pulgadas de vehículos de alta gama camionetas vamos a ver ese tipo de perfiles el ancho de sección ¿no? y la altura del flanco la altura del flanco ahí es la altura del flanco y le es el ancho de sección ¿no? eso nos va a indicar nos va a indicar por la altura del flanco en milímetros ahora ¿qué nos indica R? nuevamente R que es una llanta de conducción radial 22.5 nos indicamos que es una llanta que el aro tiene 22.5 pulgadas cuando vean en camión punto 5 ya saben que es una es para es radial es para una llanta radial cuando vengan 20 22 24 16 pulgadas es una llanta de construcción convencional por lo general por lo general le digo sí porque si hay llantas radiales para aro 20 para aro 22 para aro 24 para aro 16 si hay llantas radiales para este tipo de aro pero si va a indicar que van a necesitar para ensamblar la cámara y el protector de todas maneras así sean radiales para el ensamble necesitan la cámara y el protector ¿por qué? porque el aro de 16 20 pulgadas va a llegar a pestaña ¿no? no va a ser un aro hermético no va a sellar necesita también una cámara y un protector para ser ensamblado e inflado el índice de carga en montaje acá ya vemos de la tarde he tomado el número que es 3550 kilos en el eje delantero o eje de apoyo ¿no? ¿quién en el eje dual 148 que estamos hablando de 3150 kilos ahora vamos a ver por qué por qué se da esta indicación esta recomendación del fabricante ¿qué pasa? en los ejes duales por general la llanta interior la llanta que no está a la mano que es mi cursor ya esta es la llanta exterior y esta es la llanta interior para esta llanta no es fácil el acceso para tomar la media de presión la presión del aire ¿no? por lo general tienen que ponerle los clientes la deben instalar en sus vehículos unas extensiones para poder sea más fácil es una es una manguerita que va a conectar a la válvula o al pitón ¿no? se enrosca y la manguerita sale por el agujero del aro y se sale al costado del agujero de mano del aro exterior para poder tomar la presión adecuada cuando no lo tienes es difícil tomar la medida y los choferes no lo van a hacer muy pocas veces lo hacen ¿no? entonces tenemos una llanta expuesta a perforaciones y que no se van a dar cuenta porque no van a poder tomar la presión es una llanta que está expuesta también a este tipo de daños y no se va a poder ver ¿por qué? porque una llanta con 15 PSI menos no que ya está en condiciones de baja de baja presión visualmente no se diferencia de una llanta que está con o sumamos que con 110 PSI con una de 95 no va a haber mucha diferencia o con casi nada de diferencia visualmente entonces tiene que tomarse la media presión ahora a lo que voy ¿por qué el rango se carga menor? ¿qué pasa si esa llanta interna está trabajando con 15 PSI menos? ¿no? si yo esas dos llantas las he inflado a la máxima presión de 120 PSI ¿no? y considero que van a cargar 152 o 3550 kilos cada una y una de las dos se perfora y baja presión la otra ¿qué va a hacer? va a soportar la carga de aquella que no que está con baja presión entonces tenemos una llanta dañada y la que está en buen estado va a soportar sobrecarga ¿no? conforme se va disimulando la otra va a soportar proporcionalmente la sobrecarga entonces tenemos una llanta que está a su máxima carga máxima presión a 120 PSI ¿no? y va a empezar a soportar carga mayor carga de la que ha sido fabricada y se va a empezar a fatigar entonces por eso el fabricante recomienda que le bajes le consideres para esa llanta dual 148 o 3.150 kilos 400 kilos menos ¿para qué? para que le hay mayor tiempo a esa llanta y mayor resistencia a una sobrecarga es por eso que en la dual se utiliza el número inferior para duales ¿no? es por ese motivo para cuidar la carcasa de la llanta y hasta que pueda ser reemplazada o pueda ser llevada a reparar ¿no? el símbolo de velocidad que es M que en este caso 130 kilómetros por hora ¿no? a máxima carga mayor a mayor presión ¿no? a mayor a mayor carga tenemos que bajar la velocidad de conducción porque también no significa que ya le vas a cargar los 3550 kilos y le vas a llevar al vehículo a 330 kilómetros por hora no funciona así ¿por qué? va a trabajar la llanta así va a rodar va a frenar va a hacer todo lo que usted le va a hacer reducir la vida útil de la carcasa la vas a empezar a fatigar y le vas a querer tu objetivo a sacarle tres rencauches no vas a tener objetivo así si vas a aumentar vas a dar carga máxima al vehículo carga máxima a la llanta tu velocidad de conducción tiene que ser menor no solamente porque vas a tener menor respuesta de frenado sino porque tienes que cuidar la carcasa el negocio del transporte comprar llantas no está en comprarlas y botarlas está en comprarlas utilizarlas sacarle el máximo rendimiento en kilómetros o en horas de trabajo y proceder al rencauche a obtener uno dos o tres rencauches dependiendo del tipo de operación y me refiero a dependiendo del tipo de operación ¿por qué? porque en una operación de la banda de rodado promedio que tenga 15 milímetros una banda de rodado una llanta mix una llanta delantera ¿no? según la operación puede durarle su tiempo de vida útil cinco meses como puede durarle la vida útil dependiendo de la ruta puede durarle año y medio a dos años dependiendo de la velocidad de la carga y el terreno donde va a rodar depende y si va a durar la llanta año y medio o dos años la hasta puede sacar a lo mucho dos rencauches recomendablemente no le puedes sacar más ¿no? porque ya la llanta ya la instalaste y ya está corriendo el tiempo de vida para que no se grave el caucho la llanta esté en las mejores condiciones de rodado tienes que sacarle un tiempo o una cantidad de rencauches adecuados prudentes ¿no? para que tengas una excelente operación y no estés deteniendo el vehículo porque la llanta voló porque se paró la banda de rodado de rencauche ¿no? entonces todo el trabajo de transporte es muy minucioso de mucha precisión ¿no? si queremos decirlo ¿no? de tener un vehículo en una operación por una llanta que se voló una llanta que se bajó es perder perder dinero esa unidad no está produciendo esa unidad está generando retraso esa unidad está generando un problema con el cliente porque la contrata ya se fue con una contrata la carga se detuvo porque el vehículo tiene que ir a mantenimiento y como cliente como proveedor estás quedando mal con tu vehículo ¿no? entonces tengo que pensar en otros clientes esa asesoría de que ellos usen adecuadamente el neumático o la llanta para que le saquen el jugo a esta llanta y sea retribuido en un menor costo kilómetro y una mayor vida útil y menos paradas menos paradas por llanta obviamente no es que la llanta sea mala sino que no hay los cuidados adecuados y salen prácticamente a rodar al azar ¿no? puedes poner la llanta más cara y si tiene unas condiciones inadecuadas de rodado va a fallar se va a perforar se va a dañar puedes poner la llanta más económica y en buenas condiciones de rodado y va a durar va a durar o va a durar lo que se espera de esa llanta vamos a ver más adelante otros conceptos esta es la tabla que les estaba hablando el índice de carga ¿no? esa tabla esta tabla está en la web lo pueden encontrar en internet también índice de carga y los rangos de velocidad ¿no? los símbolos de velocidad miren a 1 5 kilómetros por hora a 2 10 kilómetros por hora llantas que se fabricaban con ese tipo de especificaciones ¿no? llantas industriales llantas para minería en socavón o en superficie son llantas de baja velocidad ¿no? hay que calcular la velocidad máxima qué tiempo va va a estar rodando ¿no? a esa velocidad si va a tener paradas ¿no? todo eso para ver las condiciones de rodado para que la llanta sacara el máximo provecho ahora tenemos la segmentación de vehículos ¿no? tenemos la administración de vehículos a ver tenemos la línea PCR línea de turismo ¿no? de pasajeros en car radial ¿no? passenger car radial ¿no? tenemos los autos las camionetas SUV ¿no? en la línea LTR tenemos los vehículos comerciales las camionetas PICAC las 4x4 las minivan las van los vehículos las furgonetas están en la línea LTR ¿por qué? pueden tener la misma medida de llanta que una llanta de auto o SUV ¿no? pueden tener el mismo perfil pero la capacidad de carga y el diseño de banda son distintos tienen que tener mucho cuidado ¿no? a las ¿has visto las minivan que son muy populares ahora las chinas o en caso del Chevrolet la N300 ¿no? son utilizadas hay llantas de auto que tienen las mismas medidas pero no son para van no están fabricadas para esa capacidad de carga que va a llevar este vehículo un auto está construido para llevar 5 pasajeros y una carga adecuada en el maletero ¿no? en cambio los vehículos comerciales las minivan están no solamente para pasajeros sino para 8 para 9 para 11 pasajeros y encima carga carga en el quecho o carga en el maletero ¿no? ¿no? entonces estas necesitan necesitan una mayor capacidad de carga la línea TBR la línea ¿cómo se llama? de llantas de trackbus camión radial ¿no? para tractos para tractocamiones y para buses la línea OTR para lo que es vehículos fuera de carretera ¿no? tenemos llantas para vehículos industriales y la línea también para equipos agrícolas un momentito con el mensaje disculpen ahora sí líneas agrícolas entonces tenemos varios tipos de llantas muy comerciales para diferentes tipos de aplicación diferentes tipos de terrenos y por consecuencia diferentes tipos de banda de diseño de banda rodadura profundidad también de banda en la línea TBR que vamos a revisar nosotros en la línea de buses y tractocamiones ahora hasta ahí una pregunta porque vamos a ir al tema de clasificación Luis hay un comentario en el en el chat ya Jesús Ojo dice M más S igual M más S no eso a qué a qué puede haber sido no sé a lo mejor es un tipo de pregunta ah no sí ya la contesté ese M más S que Lodo Lodi Piera ¿no? perfecto ya la llanta va a trabajar en el lado de la piedra la llanta de servicios mixtos por lo general la llanta de servicios mixtos viene con una esa privación o esa esa inscripción en el flanco M más S cuando viene eso es que el lado de piedra ¿no? está el compuesto de caucho que se le ha con el cual se ha fabricado es resistente también están preguntando si las llantas tienen fecha de caducidad ah sí fecha de caducidad no te pone la como es un producto comestible ¿no? fecha de vencimiento no tiene pero lo que se hace se recomienda es que la llanta no debe exceder los cinco años luego de la instalación antes se manejaba el concepto de la fecha de fabricación ¿ya? pero era ¿por qué? porque no había uno de los criterios era que no había un control o un cuidado con el tema almacenamiento y traslado manipulación del producto entonces salía el producto de la fábrica en Pálex iba a ir y entraban en el contenedor ¿no? eran transportados hasta el distribuidor o el representante del importador y las llantas eran ubicadas en cualquier lugar ¿no? en un patio expuestas al sol al costado de otros compuestos como combustibles ¿no? aún así los talleres de algunas empresas están junto con los combustibles ¿no? eso era antes ahora ya se tenía más cuidado con eso se apilaban más de 8 unidades no había rotaciones ¿no? entonces todas esas cosas perjudicaban perjudicaban la llanta y aceleraban la degradación del caucho ¿no? hoy en día ya no se ve ese tipo de cosas es muy raro ver eso ¿no? las llantas están bajo sombra no están expuestas al sol no están almacenadas juntos con otros productos de degradado del petróleo que pueden perjudicar o acelerar la degradación del caucho están apiladas correctamente en pálex o si están en el suelo por si hay llantas grandes que no van a entrar en los racks están apiladas una cantidad prudente en caso de llantas grandes de equipo no va a estar 8 pues imposible van a estar 2 o 3 o están de pie ¿no? o se hace la rotación ¿no? en el caso de llantas de camión máximo 8 llantas de auto máximo 8 no van a ir más de esas llantas más apiladas más cantidad apiladas porque puedes ir deformando la llanta que está en la parte más baja ¿no? entonces eso no se puede mantener esas condiciones por mucho tiempo entonces sí hay una fecha de fabricación que se está certificado en el DOT en el DOT hay 4 números en los 2 primeros te dice la semana de fabricación hoy vamos a ver más adelante en la lectura y también dice el año de fabricación pero hay que tener en cuenta mucho el tema de garantías nosotros como importadores tenemos la garantía de la fecha que entregamos la llanta al cliente ¿no? toda garantía de fábrica de la fecha que se entrega la llanta al cliente ahora en el tema por experiencia en el tema de fallas de fábrica o fallas de fabricación una falla de fábrica que es montada la llanta sobre un vehículo y es rodado una falla de fábrica va a aparecer a lo mucho de los 2 meses no aparece a los 5 al año al año y medio no aparece la falla si es una falla de fabricación de construcción la falla sale inmediatamente ¿no? sale inmediatamente inmediatamente hay que hacer también hay que traer la llanta para ser inspeccionada para que los técnicos revisen y puedan calificarlo de acuerdo al manual al manual de fallas y ajustes que es un manual que todos los fabricantes utilizan no es que una marca así lo usa o la otra marca tiene su nuevo manual no, todos usan un solo manual para hacer los ajustes correspondientes de garantía ¿no? ahora voy a avanzar sí eso me queda claro ya ahora voy a ver el tema de servicios las aplicaciones esto es muy importante porque este cuadro nos indica los vectores ¿no? la línea amarilla que hice hacia arriba que es buen buen condición de uso buenas condiciones de uso hasta la parte inferior que son severas y la transversal horizontal dice rigurosidad del camino la mejor rigurosidad la peor ahora ahí está con las letras de de clasificación que es la letra L que tiene la mejor condición de uso y tiene la mejor rigurosidad del camino habla de una llanta de larga distancia una llanta que va a trabajar sobre asfalto L significa que es una llanta de larga distancia más adelante lo voy a explicar la R que está en el centro de los vectores es llanta radial perdón llanta regional disculpen llanta regional eso indica de que la llanta va a trabajar sobre asfalto pero va a trabajar en caminos sinuosos y en pendientes la llanta va a rodar sobre caminos con curvas y sobre pendientes en la ruta tenemos una condición severa que es una llanta que está sobre asfalto que es la letra C llanta de ciudad o llantas urbanas que trabajan dentro de la ciudad a una menor velocidad pero está expuesta a impactos por roces por rozamientos con veredas o vermas después tenemos la calificación de condiciones peor o severas también la línea M la letra M que es llanta de servicios mixtos dentro servicios mixtos me refiero dentro y fuera de carretera y la peor condición o la más severa es la letra F que son llantas OTR para operaciones fuera de carretera o operaciones O acá está la explicación larga distancia son autopistas autopistas líneas rectas donde la llanta va a trabajar o va a estar a velocidades constantes entre 90 y 120 km por hora velocidades constantes por tiempos prolongados 4, 5, 6 horas a velocidad constante entonces tiene una llanta mayor confortable una llanta más liviana con pocos o menos elementos porque no va a necesitar refuerzos en los flancos no va a necesitar tampoco una banda de rodadura muy profunda sino el compuesto de caucho de su banda de rodadura que puede tener 14 milímetros de 13.5 14.5 15 milímetros de banda el compuesto de esa banda está fabricado para resistir la avalación y la temperatura generada por esa velocidad ¿no? el hecho que tenga menos milímetros no quiere decir que va a rendir menos sino que para esa aplicación es correcta esa banda ahora llantas regionales llantas para operaciones como se caracteriza el Perú con caminos sinuosos curvas y pendientes ¿no? subidas y bajadas en velocidades de 55 bueno a 5 kilómetros en el caso de la alimentación nos indica que es a 80 para un vehículo de servicio pesado y la carga es variable el desgaste de banda es mediano y el compuesto de la banda de caucho está fabricado para resistir esa abrasión generada por las pendientes y por las curvas ¿no? al tener curvas la llanta se va a inclinar y va a haber mayor adherencia o mayor presión sobre los hombros de las llantas para tener una larga vida de la banda la banda de rodado sí tiene mayor remanente ahí podemos ver llantas de 15 16 17.5 milímetros en delanteras y en llantas de tracción por lo general es 19.5 a 20.5 lo normal ¿no? tiene una estabilidad y control buen manejo y buena tracción llantas mixtas o de servicios mixtos ya en la letra M condición de caminos dentro y fuera de carretera resistencia la banda tiene una resistencia a cortes y desgarros por piedra tiene una buena atracción adherencia ¿no? una resistencia al desgaste a pesar de ser de mayor cantidad de caucho natural para resistir los cortes y tiene también tiene caucho sintético para poder resistir la abrasión y generada por la temperatura y la velocidad sobre el terreno sobre la fricción sobre el terreno ¿no? la llanta de la ciudad y esas llantas que son trabajan en un trabajo muy severo donde rutas urbanas cambian recolector de basura cambian repartidores de productos dentro de la ciudad gaseosas abarrotes cemento ¿no? velocidad tiene una velocidad más baja de operación tiene tiene resistencia a los cortes y desgarros tiene buena tracción pero en el flanco en el costado si imagínense el flanco de la llanta que ya hemos visto ¿no? el costado de la llanta ese costado de la llanta ese flanco tiene una capa adicional de caucho ¿no? ustedes han visto los carros de metropolitano rodando en su corredor ¿no? imagino que muchos han visto esto van a ver que en el costado en el flanco de la llanta ya no se ve ni la marca de la llanta fíjense un día que tengan la oportunidad de estar al costado de un vehículo de metropolitano en el corredor del metropolitano van a ver que en el flanco ya no se ve ni la marca ni el modelo de la llanta ni la medida ¿por qué? son los constantes roces que ellos tienen con las veredas ¿no? o con los bordes de su corredor ¿no? entonces estas llantas tienen una capa adicional de caucho para prevenir estos desgastes estos desgastes o operaciones generadas por los impactos o giros muy cerrados dentro de una calle ¿no? ahora la letra F fuera de carretera que es la más severa son para operaciones equipos cargadores frontales vehículos volquetes camiones que están operando dentro de la mina de abastecimiento y mantenimiento que tienen que de acuerdo al terreno tienen que utilizar llantas de baja velocidad de mayor capacidad de carga y de mayor resistencia a los cortes por objetos que lo pueden ver fuera como piedra ¿no? o sea esas llantas tienen mayor remanente desde la L hasta la F ustedes van a ver que las las fijas técnicas el remanente la banda de rodado se va a incrementar desde 13.5 milímetros en la L puedes encontrar la F 32 milímetros 35 milímetros de rodado 41 milímetros de rodado ¿no? a mayor remanente baja de la velocidad porque también la banda de rodado se va va a aumentar la temperatura se va a calentar ¿no? y eso también hay que tener cuidado porque va a disminuir la vida útil de la banda ¿preguntas hasta ahí? ya vamos avanzando entonces vamos a ver diseños de diseños de banda de acuerdo a la ¿se me dio una consulta? sí ¿qué tal? sí una entiendo que todos los neumáticos en una unidad deben tener la misma presión ¿verdad? de inflado en apariencia las dos llantas delanteras en el caso de auto camioneta suelen tener estas suelen parecer más achatadas entiendo por el peso del motor digamos se sigue manteniendo la consigna de que todos deben inflarse la misma presión ¿verdad? a ver en en caso de auto en la práctica por ejemplo yo utilizo 32 PSI adelante y 30 en la posterior porque es un sedán ¿no? entonces si tiene esa particular de que el peso del motor el peso está adelante en el eje delantero ¿no? entonces ahí si uso 32 adelante y 30 atrás en el caso de servicios pesados vehículos pesados no se utiliza ese criterio ¿por qué? porque son vehículos de carga van a tener un mayor tiempo con carga de rodado rodando con carga y mayor tiempo estacionado sin carga entonces ahí se utiliza una presión promedio ¿no? y eso se eso deriva de hacerle las preguntas al usuario ¿no? ¿qué ruta utilizas? ¿cuánto tiempo dura la cuánto de tiempo toma la ruta que vas a utilizar? ¿cuánto tiempo demora la ruta? ¿cuánta carga vas a utilizar? ¿no? ¿cuántos viajes? o sea todo eso tiene que tomarse en cuenta para determinar una presión adecuada para esa operación puede ser capacidad o presión máxima 120 psi de la llanta se puede recomendar presiones de 115 110 105 dependiendo de la operación ¿sí? ¿alguna consulta más? ok gracias ya listo vamos a ver diseño de banda diseño de banda dependiendo de la aplicación ¿sí? vamos a ver llantas delanteras en la primera línea de izquierda a derecha ¿no? la parte superior vamos a ver llantas delanteras fíjese que la llanta delanteras vamos a ver de forma vertical ¿no? todo el blanco izquierdo la llanta delanteras tiene una característica son lineales ¿no? y lo que vemos acá la presión del cursor ya esto acá le decimos costillas ¿ya? son lineales porque tienen menor resistencia de la rodadura y no la característica es que nos den la aplicación para trabajar en la dirección o sea sean más fáciles de hacerlas girar ¿no? porque son lineales ¿no? no tienen bloques sino tienen costillas y los surcos los surcos que están en los surcos son verticales los surcos que ustedes están viendo son verticales ¿no? ahora pueden tener cinco pueden tener cuatro costillas como la la parte la llanta de la parte inferior ¿no? que es la llanta también delantera pero solamente tiene cuatro costillas vamos a explicar por qué ahora esos surcos los surcos de la banda de rodada cumplen una función no es solamente el diseño que tenga un diseño estético sino el surco la principal función es la evacuación del agua ¿sí? por ejemplo hoy día ha agarrado muchas horas en Lima y salimos hoy día al trabajo y vimos que la pista estaba mojada y en unos casos estaba embozada o sea ¿qué se quiere evitar esto? con los surcos la evacuación del agua y evitar que la llanta flote sobre el agua lo que se llama coplane ¿no? y que la llanta se deslice y el vehículo pierde el control del vehículo al tener estos surcos pronunciados hace que el agua sea evacuada cuando ves en la carretera un vehículo en lluvia vas a ver cómo salpica el agua dependiendo de la banda de rodado las de atracción van a aplicar más y las lineales menos ¿no? o van a ser direccionados el agua a una dirección ¿no? hacia atrás hacia adelante o hacia los costados ¿no? ahora otra función que tienen los surcos esos surcos verticales evacuación del agua los horizontales los cruzados los diagonales que están viendo ahí tienen la función de reducir la temperatura porque los surcos no son profundos son de 3 2 milímetros y se van a ir borrando conforme vaya degasándose la banda es para reducir la temperatura es para reducir la temperatura de la banda y reducir que se caliente y que el caucho pierda su propiedad de resistencia a la operación y se desgaste más rápido ¿no? ahora miren en el lado del centro las llantas de tracción las llantas de tracción están compuestas ya no de costillas sino de bloques lo que ustedes vean llantas de tracción con bloques más pequeños significa que la llanta es más de carretera bloque más grandes son llantas que van ahí a terrenos más severos ¿no? y en el lado derecho en línea vertical vamos a ver las llantas de tráiler ¿no? también se usan llantas delanteras hay pocas se traen pocas llantas de tráiler hay un poco muy diseño de tráiler porque no son muy comerciales la gente bueno en la práctica utilizamos más llantas delanteras es más versátil la llanta de tráiler tiene otro tipo tiene menor remanente que una llanta delantera están fabricadas para tener una mayor resistencia al arrastre de las llantas miren el tracto que está en la parte inferior de la diapositiva ¿no? cuando ese tracto está haciendo el giro los ejes los tres ejes posteriores de la carreta ¿no? no van a rodar no van a dar el mismo giro que las llantas de tracción o delanteras sino van a dar un menor giro y van a arrastrar en algunos casos ustedes van a observar cuando hay un giro muy cerrado van a arrastrar de sentido inverso algunas llantas entonces ese arrastre genera fuerzas y con el peso de la carga va a generar una tal esfuerza que pueden hacer que los hombros se comiencen a erguetar entonces esas llantas tienen que tener ciertas características para ser ubicadas en el trailer ¿no? en la carreta ¿sí? avanzamos una llanta una llanta de bus toda posición llantas en ciudad ¿no? son toda posición características son los diseños de bandas más utilizados más comunes y estas son las aplicaciones ¿no? a qué vehículos vas a ponerle es toda posición tanto en el eje delantero en el eje de tracción ¿por qué? porque no va a rodar sobre un terreno suelto no va a rodar sobre sobre tierra sobre como se llama sobre un afirmado sino va a rodar en carretera en el caso de los camiones compactadores si en Lima si debemos poner llantas de tracción fuera de carretera porque el vehículo va a ir en relleno sanitario y va a salir de la autopista ¿sí? llantas trizos mixos dentro y fuera de carretera ya ven un taxulado en la imagen ven el terreno donde está rodando es lluvia hay lluvia hay humedad hay barro hay lodo hay piedras y más aún cuando se queda atascado el vehículo ¿qué hace? el vehículo la llanta patina y escarba el terreno pero cuando escarba se encuentra con las piedras y pueden haber piedras con filo que pueden cortar las llantas ustedes vean este tipo de vehículos acérquense al eje de tracción y van a ver las picaduras que hay en las llantas no porque la llanta sea mala sino porque la misma operación genera este tipo de daño y tiene que tener llantas de tracción con un puesto fuera de carretera para que tengan mayor resistencia a los cortes no significa que vas a encontrar una llanta infalible que va a retirar todas las picaduras no existe no existe esa llanta al menos que le pongas un tracción de oruga como los tanques o como los equipos de las retroexcavadoras no vas a ver en llantas esto siempre vas a encontrar picaduras porque no existe la llanta infalible en las piedras está en la naturaleza se mejora la calidad se mejoran los compuestos se mejoran los diseños pero no es infalible hay que tener eso claro porque siempre los usuarios van a aclamar no que la llanta fíjate que pasa esto está picando no hay que tener mayor cuidado al manejar o hay que buscar el diseño adecuado que funcione mejor en la operación no se fija que un diseño X va a funcionar para todos igual puede haber un diseño que le va a funcionar mejor por el tipo de operación mixa toda posición las llantas mixas nos indica que es toda posición miren los diseños el diseño es un diseño más elaborado más reciente es un diseño clásico más antiguo igual se cumple en el diseño los cortes verticales para reducir la temperatura de operación de la banda y algunos vienen con expulsores de piedra que es el diseño que es toda posición que puede ir en el eje delantero va a ir en la carreta pero también puede ponerse en una tracción pero no en una tracción como en el trabajo de la fotografía sino en un trabajo que no es severo donde no vaya a patinar por ejemplo los portacontenedores pueden utilizar llantas de servicios mixtos en todas las posiciones porque no van a ir si van a salir fuera de la carretera por ejemplo la zona de Puente Piera Carabay o Lurín van a salir la pista un afirmado y el afirmado no es muy severo entonces pueden trabajar con ese tipo de llantas mixtas en la tracción pero no en ese tipo de operación poner llantas mixtas porque se van a dañar no va a haber mucha adherencia no va a generar tracción no va a haber agarre en esa posición ven la llanta de tracción que ahora los bloques son más grandes no son como las llantas de asfalto sino los bloques son más grandes y son transversales los bloques para generar esa adherencia del terreno más aún cuando es lluvia mientras más grandes son los bloques la operación va a ser más severa y el remanente va a ser mayor de la banda llantas o fuera de carretera miren los equipos miren cómo está operando ese volquete ya está en el sojabón la visibilidad es muy poca la visibilidad en esa operación los terrenos pueden estar cubiertos por agua o sea el transportista el chofer el operador no va a poder ver que está pisando entonces necesitas llantas con una mayor adherencia mayor atracción sobre el suelo mojado sobre terrenos sueltos sobre afirmados mayor banda de rodado mayor profundidad de banda de rodado un compuesto de banda de rodado mayor más resistente a los cortes por piedra y no solamente la banda sino también los flancos tienen que protegerse los flancos miren estas llantas en este flanco es mucho más rígido que los otros miren es prácticamente recto es muy resistente los cortes por piedra no hay mucha flexión al ojo es una llanta de baja velocidad de muy baja velocidad de operación pero tiene una banda de rodado muy profunda ven en la parte superior superior derecha el tan conocido diseño de pata de oso que solamente es un diseño no quiere decir que sea una regla que se utilice pata de oso tiene al lado superior izquierdo el diseño más comercial de bloques bloques tendrán más más grande que los de los hombros tienen llanta en la parte inferior izquierda llanta de dos bloques y en la parte inferior derecha llanta de un solo bloque continuo con expulsores pregunta hasta ahí ya estamos acabando la presentación estamos repasando lo que es diseño de banda y aplicaciones como hemos visto la construcción de la llanta hemos visto que es una diagonal o convencional una llanta radial como leer los flancos o la nomenclatura el ancho de la llanta la altura de inversión el cierre radial o convencional el tamaño del aro hemos visto también el índice de carga el rango velocidad hemos indicado una llanta convencional una radial en la lectura hemos estado viendo las aplicaciones como se clasifican las llantas de camión bus camión en el mercado como que hemos de recomendar llantas de asfalto llantas de servicios mixtos llantas fuera de carretera llantas para ciudad entre asfalto en larga distancia las llantas regionales y ahora llantas fuera de carretera que estamos con esto terminamos esta parte de clasificaciones voy a pasar lo que es llantas de camioneta ya camionetas 4x4 que las flotas tienen estas camionetas llantas para camionetas de la llena medida para camionetas SV vamos a ver bien los diseños la llanta HT diseñada para asfalto capacidad de herirse a los terrenos secos y mojados su diseño de banda le permite la evacuación del agua sobre el asfalto ¿no? 100% asfalto tenemos las llantas AT o todoterreno los tacos son más anchos y pronunciados fíjense que los surcos también son más amplios para evacuación del agua ¿por qué? porque no solamente vas a evacuar agua en este caso si vas a ir un afirmado y está lloviendo tienes que evacuar también barro no solamente el agua vas a evacuar el agua con tierra o sea barro y tiene que evacuarse para tener adherencia sobre el terreno y tener mayor control sobre el vehículo ¿no? 60% de asfalto y 40% de una firmada ¿no? las llantas MT o fuera de carretera miren los bloques son grandes pero los surcos son más amplios ¿no? porque no solamente vas a poder tienes que evacuar agua y tierra o lodo sino también algunas piedras pequeñas de canto rodado piedras pequeñas ahí tienes que lograr evacuarlas y no perder la adherencia al terreno y más aún un vehículo 4x4 donde las cuatro ruedas van a tener tracción van a ejercer fuerza sobre el terreno y no tienes que tener esa adherencia para poder desplazarte y no quedarte atascado ¿no? ¿sí? ¿preguntas hasta ahí? bueno lo mismo el mismo criterio llantas de asfalto la banda de rodado el remanente es menor se va a incrementar conforme la operación vaya siendo más rigurosa o severa ¿no? y el flanco o el perfil se va a aumentar ¿están viendo la diferencia? las llantas de asfalto son de bajo perfil la de todo terreno intermedio igual que la CMT pueden ser más o menos mayor perfil ¿no? porque es necesario por el tipo de operación ¿sí? la segunda está ahí por favor hola ¿me escuchan? sí te escuchamos bien una pregunta ¿todo está claro? no no hay ya perfecto vamos a ver cómo elegir los criterios para elegir un o recomendar o elegir un neumático correcto ¿no? primero la configuración de vehículos hay que saber en el vehículo si es 4x2 o sea la tracción está es 4x4 en el caso de vehículos camionetas si es 4x4 en el caso de los vehículos de transporte de trascocamiones si es 6x2 6x4 ¿no? para poner la llanta adecuada para tracción o solamente es de arrastro o de apoyo el terreno donde va a operar ¿qué ruta vas a utilizar? ¿no? si el vehículo va a estar solamente en asfalto o un aumento va a salir a carretera ¿cuántos kilómetros de fuera de carretera va a estar? no solamente cuántos kilómetros sino cuánto tiempo cuántas horas va a estar fuera de carretera eso depende mucho del tipo de llanta que vamos a elegir si es para servicios mixtos ¿no? ¿qué tan severa debe ser la ¿qué tan severa debe ser la resistencia que debe tener esa banda rodada o flanco? ¿en qué posición va a estar ubicada? ¿va a estar en eje delantero? ¿va a estar en eje de tracción? ¿va a estar en eje de apoyo? eje de apoyo me refiero cuando no se han visto los volquetes que tienen dos ejes direccionales algunos volquetes ¿no? o los vehículos de transporte interprovincial de pasajeros ¿no? los cruz del sur que tienen dos ejes direccionales delanteros un eje de tracción y un cuarto eje de apoyo ¿no? ese cuarto eje de apoyo no necesita una llanta de tracción una llanta solamente direccional puede trabajar ahí solamente de apoyo ¿no? la capacidad de carga ¿sí? hay que saber la capacidad de carga ¿cuánto carga el vehículo? ¿cuánto pesa el tracto? 15 toneladas ¿cuántos puntos de apoyo va a tener? va a tener 6 ¿cuántos de esos 6 puntos de apoyo? ¿cuántas llantas va a utilizar? 10 son 10 llantas entonces tengo que dividir esas 15 toneladas entre las 10 llantas pero también debo sumarle que a esos dos ejes de las 8 llantas de los ejes de tracción van a compartir el peso de la carreta que va a enganchar ¿no? también tengo que repartir proporcionalmente el peso que va a utilizar para dar la combinación adecuada camabajas de unidades modulares que van a llevar cargas cargas muy pesadas más pesadas que las plataformas más cargas sobredimensionadas estructuras metálicas maquinaria pesada excavadoras tolvas de equipo de minería ¿no? tienen que tenemos que calcular siempre la la cantidad de carga que va va a soportar ¿no? velocidades a mayor carga máxima presión pero reducimos la velocidad ¿no? a mayor carga puede aumentar un poco la velocidad diseño de banda diseño de banda adecuado para el terreno diseño de banda también adecuado para las velocidades que vamos a utilizar ¿no? para también reducir el consumo de combustible ¿sí? esos son los criterios que debemos tener para poder obtener elegir correctamente el neumático para esta aplicación ¿sí? pregunta hasta ahí con eso ya hemos concluido la capacitación por favor si alguien tiene un comentario pregunta si no hay ninguna pregunta bueno este es el módulo 2 factores que producen desempeño neumático eso lo vamos a ver en una próxima invitación que nos extiendan para participar factores que controlables directos controlables indirectos factores incontrolables ¿no? eso es lo siguiente que podríamos ver en una próxima capacitación bueno Eddie gracias por la invitación nuevamente de participar con ustedes en este módulo 1 disculpen la demora la verdad que no me gusta la puntualidad sino que he utilizado otra laptop y he demorado en conectarme por el tema del Zoom me pide a configurarme el programa instalado etcétera etcétera y también agradecimiento de parte de de la gerente comercial de JSH comercial ¿no? por habernos confiar en nosotros confiar en nuestros productos confiar en el asesoramiento que podemos brindarle y todo el soporte que tengamos para poder ofrecerles ¿no? ok Luis no te preocupes mira Eddie está conectado ahorita se tiene que desconectar pero me dejó a cargo Fernando Galarza del área comercial también bueno y yo le voy a hacer este comentar sobre este módulo 2 para tener a lo mejor en este a lo mejor en agosto en septiembre ¿no? en una próxima capacitación y ya pues hoy agradecerte por por lo lo que nos has hablado esta capacitación y y bueno esperamos volver a tener una próxima capacitación gracias muchas gracias a todos estemos pronto bien gracias gracias muchas gracias 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 a todos a todos a todos a todos nos van a tocar bien un poste a todos a todos a todos Gracias.